Música Esa cárcel de blanco, hace algunos años, hizo prisionero Música Pero no pude aguantar, tuve que jugar, fue mis compañeros Música Y me gusta tener amigos, que sean decididos, y que me sean fieles Música Y cuando estoy en mi rancho, que suene la gata, para estar adentro Música Cantando ya me despido, del rancho querido, que me vio nacer Música Este rancho de la palma, tengo tantas ganas, de volverlo a ver Música Música Música